No cabe duda que el capítulo 253 de Boruto Naruto Next Generations ha tenido algo muy importante, sobre todo ese último momento donde erizó mi piel y no quería que este terminara aunque todos sabemos que este arco ha sido un fiasco no debemos mentir al comentar que estos últimos capítulos se están poniendo interesantes y que sin duda nos hacen sentir eso que tanto deseamos así que si quieres saber que podemos esperar de Boruto tan solo permanece en este video ¡No te preocupes! No cabe duda que todo el capítulo estuvo tenso, esas palabras que compartían tanto Ikada Como Boruto, eran como, no se, como un dolor que tenían muy dentro de ellos, tratando de decirse una verdad, sin lastimarse, sin agredirse, porque sabían que esto podía determinar una situación bastante peligrosa Todos ustedes que siguen mis videos seguramente vieron mi video llamado Boruto Anuncio Importante, donde detallaba todo esto que está pasando a grandes rasgos Donde te decía que Boruto entregaría su vida por el bienestar de la aldea de la niebla Sin duda el saberlo hace que las cosas se sientan un poco menos, sin embargo tengo que decirte que para mi este suceso fue realmente bien llevado, ya que pude sentir eso que querían demostrar Al principio que comencé a ver el capítulo, no tenía muchas expectativas, porque así como te dije, sabía más o menos lo que iba a pasar gracias a esa sinopsis que te comenté en ese video No obstante, conforme fue pasando el tiempo, la verdad, comencé a disfrutarlo, ya que las imágenes que implementaron y como iban contando la situación, me hicieron sentir como esto estaba pasando Tanto que comencé a checar cuantos minutos le faltaban para acabarse el capítulo Dije wow, le queda aún mucho tiempo, y lo estoy disfrutando, que bueno, hacía tanto tiempo que no disfrutaba un capítulo de Boruto Comenzaron a hablar y yo sentía que no lo iba a convencer, que no iba a pasar nada Aunque de nuevo te digo, la sinopsis me decía que todo se iba a arreglar, pero no sé de qué manera Me sorprendió bastante ver a Kawaki infiltrado en esa máquina de chakra que está intentando acabar el chinonome Siento que este tendrá un papel muy importante en la destrucción de esta máquina y así la terminación de la guerra Tanto Zarada como Miski se sienten fuera de sí, porque no han podido estar ahí para Boruto cuando este ha necesitado No se siente más como un equipo, esto me lo dice la imagen que se muestra en el futuro O sea, esa imagen del adelanto del siguiente capítulo Donde vemos a una Zarada bastante preocupada porque sabe que no ha estado ahí como amiga realmente Y que aunque ella siente algo más por Boruto, no se lo puede decir Y quizás ahora podría morir Boruto para ella Ella no lo sabe porque ella, ella no ha visto la sinopsis Sin embargo, esto hace que el personaje se ponga a pensar en lo que siente por Boruto ¿Qué pasará con él? ¿Se morirá y no podrá decirle todo lo que ha sentido? Entonces esto me hace pensar que este momento justo afectó el futuro del manga Porque en el manga, de nuevo Miski le hace esta pregunta a Zarada Donde le dice que si siente algo por Boruto Ella no lo niega ni lo afirma Pero le dice a Miski que él también siente algo por Boruto Y ahí la cosa se torna bastante interesante Sin embargo, el punto al que quiero llegar es que Zarada no se ha sentido conforme en su actuación para con Boruto Sabiendo que este incluso no ha confiado en ella cuando este despertó el karma Poniéndose a pensar muchas cosas sobre su relación Y así sabiendo que quizás ella no ha estado preparada para enfrentarlo Y así ayudarle como debe ser Dejando de lado esto y hablando un poco sobre lo que pasa en el capítulo Me ha sorprendido bastante que Boruto haya decidido entregar su vida Como te vuelvo a repetir Yo ya lo sabía y muchos de ustedes también por la sinopsis que vieron en mi video Sin embargo, no sé, hay una situación extraña que me hizo sentir cada momento de esa revelación de te entrego mi vida Ya que los momentos previos, no sé cómo explicarlo Fueron tan bien llevados que pude sentir la aura del capítulo Y me pudieron transmitir todo eso que significaba Y así fue que cuando Boruto comenzó a decir Bueno, pues no te puedo entregar la cabeza de Choujuro Pero sí te puedo entregar la mía Ahí Gada se queda todo loco Zarada y Miski reaccionan como What the fuck, qué está pasando Y Boruto realmente decidido toma su bandana y se la quita Y se la entrega como a sus amigos aparentemente Este momento fue tan épico Que se metió en el corazón Y seguramente si tú eres fan de Boruto O incluso si fuiste fan de Naruto No me podrás mentir Y me podrás decir realmente Lo que has sentido en este momento Esto nos habla del gran desarrollo que ha tenido este personaje Aunque muchos se burlen de él y digan Boruto es caca Boruto no ha tenido desarrollo La historia de Boruto mejor no hubiera existido Bla, 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 bla Boruto tiene un tremendo desarrollo Y aquí lo ha mostrado Por eso en esos videos que hago en TikTok Y que hago aquí como Shorts En el video especial de creo de Boruto comenté Que Boruto ha crecido tanto Que incluso piensa como un Hokage No es que quiera ser Hokage Simplemente ha madurado tanto Que su mente piensa a la misma magnitud Y eso es algo muy pero muy impactante En un personaje tan joven Dentro de la historia Ahora, qué va a pasar en el siguiente capítulo Recuerdo que la sinopsis no hablaba mucho de lo que pasaba Pero yo viendo el adelanto Y lo que está sucediendo Al parecer el hijo de Funamushi Será el que tomará la vida de Boruto Aparentemente por eso se lo puso Ikada ahí Para decirle bueno Si logras calmar a este chico Pues otra cosa será Pero obviamente no lo va a calmar Porque Boruto y sus amigos acabaron con su vida Él no va a entender que su padre mató a otras personas Porque eso no le da dolor Le da dolor haber perdido a su padre Entonces no lo puede cambiar Las palabras de Boruto no harán cambiar nada Entonces Boruto ha entendido Que la única manera De hacerlo saciar su dolor Es entregarle la vida a este niño E Ikada también lo ha entendido Por eso le dice Bueno, este niño va a tomar tu vida Pero ahí es cuando entra la situación De que el niño Intentará tomar su vida Y se dará cuenta en último momento Que no puede hacerlo Y es ahí donde lo perdonará E Ikada Vivirá en sus pantalones Su sentimiento de este niño Y es que tratará de detener las cosas Ahí pienso que el padre se enojará Y dirá No, maldita sea Yo voy a destruirlos Bla, bla, bla Empieza el cañón A cargar chacra A querer destruir ahí La... La... El chinonome Y todo eso Y es cuando seguramente Kawaki lo desconectará Y parará todo Y de ahí todos Comenzarán a atacar Al papá Y se volverá loco Y bla, bla, bla Y creo que ahí morirá Araumi Bueno, si este video les ha gustado Por favor apoyenlo Y ayudan a que yo siga haciendo Más videos del anime de Boruto Porque ya ven que nadie los hace Y yo los hago porque me gusta Y le busco el lado bueno A cada capítulo He sido de Har Hargero Namaste Dios los bendiga